Música Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no os necesitamos Productiva Humana Cuántica se hace presente en el mundo, para todos ustedes Seguimos con el tema de los chakras Y en este caso, pues vamos a hablar de algo muy general sobre esos siete chakras Sabiendo que en la antigüedad, aún en la medicina india Pues los chakras, que son siete, son cuerpos energéticos Y estos siete chakras que les voy a hablar así, en algo muy general Pues nos están vinculando con la columna vertebral ¿Cierto? Son los llamados, los siete chakras son los llamados chakras mayores Y van desde la base del tronco, ¿cierto? Hasta la cronilla, la cabeza Y cada uno pues tiene su vibración Cada uno tiene su funcionalidad específica con varias partes del cuerpo Con varios órganos Y de todas maneras, todos deben estar alineados para poder tener una salud óptima Cuando yo digo salud, no quiere decir solamente dolores o que afecte el cuerpo físico No, el cuerpo energético O estos campos electromagnéticos que hay en cada chakra De acuerdo a su buena funcionalidad o mala Pues expresan el cuerpo ¿Cierto? Entonces el chakra de la coronilla Donde uno dice, ¿pero es que usted sí tiene corona o qué? Ese chakra Como todos, que son tan importantes, ¿cierto? Que está en la parte superior de la cabeza Y como es la parte superior Pues tiene una relación con lo divino Hagan así en este momento y sienten calor O sea, ahí hay mucha energía Y como tiene que ver con lo divino No hablo de Dios Sino hablo como de la trascendencia del ser ¿Cierto? Pues ahí es donde hay un gozo Más que el material Es un gozo trascendental Espiritual Y el que logre entender este chakra Se siente libre Inspirado Y tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia Sabiendo que también la cabeza Y la parte administrativa de todo nuestro ser ¿Cierto? Y como está relacionado con la sabiduría Y con la inteligencia Pues imagínate Hasta donde tú logras Hasta donde uno también O sea, nosotros logramos Entendernos con lo inentendible Y muchos se confunden Y no pueden tomar buenas decisiones Y eso tiene que ver con ese mal funcionamiento del chakra Aún Pues según los expertos Dicen que la calvicie La epilepsia La esquizofrenia Demencia senil O Alzheimer O sea Un chakra que es energía Y que está influyendo en mi cuerpo Pues hasta donde En estos tipos de medicina Que nosotros también lo aplicamos Desde la armonización de los chakras Hasta donde tiene influencia sobre lo físico O sea Todo esto como reflexión Ahora El chakra Tercer ojo Es el sexto Empecé desde el séptimo hacia abajo Es el El sexto Que está aquí en el entrecejo Que controla los ojos El sistema endocrino Y el sistema nervioso ¿Cierto? Pues está relacionado con esa concentración que yo tengo No la dispersión Esa concentración Esa capacidad de imaginación Ese almacenamiento de información que es la memoria La misma racionalidad y la intuición Cuando está desbalanceado Mucho dolor de cabeza Mucho dolor de cabeza Problemas Con los ojos Cuando dicen en la Biblia No sean ciegos No habla de estos ojos Habla de este ojo Pero Afecta Mi ceguera Mi ceguera Este 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 chakra Del tercer ojo Que es de la intuición Trascendencia Etcétera Cuando está ¿Cómo es? Desbalanceado O desarmonizado O desequilibrado O desequilibrado Como queramos llamarlo Pues Afecta los ojos ¿Cierto? Afecta Bueno La parte más cercana Puede dar mucha sinusitis Puedo tener pérdida de memoria Puedo tener pérdida de memoria Porque como tiene que ver con la memoria Puedo ser muy disperso Porque estoy desbalanceado No me puedo concentrado No me puedo concentrar ¿Cierto? Y puedo tener muchas enfermedades En un futuro Aún mentales Cuando está muy, muy, pero muy Desarmonizado Eso dentro de lo que uno aprende Cuando estudia Esos campos de energía Y si En sesiones terapéuticas Uno encuentra Que cuando Las balancea La persona se mejora En todo eso De la memoria En todo eso De De la inteligencia Etcétera Y anda más lúcido El chakra de la garganta Ubicado en la naringe Que tiene que ver con esa hormona Y con la tiroides O sea Tiene que ver con Con la tiroides Con el sistema linfático Con los pulmones El oído La comunicación Con la simpatía No con la apatía Sino con la simpatía Porque es preso Esa capacidad de expresar De sonreír ¿Cierto? Entonces ¿Cómo tiene que ver con esto? Cuando está Desarmonizado Cuando está acogiendo Cuando está desequilibrado Imagínate Ya uno no es simpático Simpático en cuanto a la simpatía De comunicar ¿Cierto? Y provoca Pues Dolores de cuello Tensiones en el cuello Problemas en la garganta Problemas en la tiroides Asma Fatiga Laringitis Faringitis ¿Cierto? Y muchas otras cosas Que se expresan en el cuerpo Por no decir Lo que piensa Por no Pensar En su individualidad Sino por ser pensada Por otros Se convierte uno en algo superficial Porque somos pensados Por el otro Tenemos que sacar adelante Nuestro ser ¿Cierto? Chakra del corazón Siete Seis Cinco Cuatro El cuarto chakra Del corazón Que está en el esternón ¿Cierto? Le concierne El sistema inmunológico Y circulatorio Pum 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 Aún Los pulmones Porque oxigena ¿Cierto? Y toda la actividad Cerebral Uno dice ¿Quién va a creer Que este chakra Tenga que ver Con tantas partes Del cuerpo? Y esto Se relaciona Con el amor Por eso es que Uno dibuja Siempre el corazoncito Cuando está enamorado Bueno Digo animados Corazones Por todo lado El amor Y la pasión La pasión Que también crea Cuando está muy Inestable Este Campo energético Problemas Cardíacos Problemas Con la familia Problemas Con la Con Con la sangre Con mi familia Con mi sangre ¿Cierto? Problemas circulatorios Aún Como decía Inmunológicos Y me provoca Mucho egoísmo Mucha rigidez Y un vacío Espiritual Tremendo Tremendo Donde uno No sabe Ni quién Soy yo Así le digan A uno Usted no sabe Quién soy yo ¿Cierto? Pero Ni siquiera Él sabe Quién es él El chacra El chacra El chacra El chacra El chacra Arribita del ombligo ¿Cierto? Que está como Entre la boca del estómago Y el ombligo Pues es conocido como El chacra Umbilical Y está Comandando Gobernando Todo el aparato Digestivo Superior Y la sensibilidad Ahora Esto Es el que está Dirigiendo ¿Cierto? Todos tus talentos Todos tus Tus habilidades Tu voluntad O tu Sinceridad Tu serenidad O tu alboroto Y tiene que ver Con la relación De los otros Pues cuando dice Lo tengo aquí Me cae tan mal Que lo tengo aquí Es muy emocional ¿Cierto? Si Uno está Desequilibrado O si está Este chacra Está muy Desarmonizado Provoca Mala digestión Diabetes Porque No me siento Amado ¿Cierto? O exceso De orgullo Ah no Me importa Si me ama o no ¿Cierto? El chacra Sexual Abajito De Del ombligo Si hasta Entre el pubis Y el ombligo Pues afecta Los órganos sexuales Y como los órganos sexuales También Están Pues tienen que ver Con Los órganos Urinarios O el órgano urinario Todo el sistema urinario Pues afecta Los riñones Afecta El intestino grueso Las caderas La vejiga Y eso también Tiene que ver Con la creatividad Con Esa sensibilidad Y con todas Esas La parte emocional O sea que A veces Uno dice Es muy visceral Pero no es que sea visceral Lo que pasa es que Es muy emocional Es muy sensible Cuando está bien Pues uno fluye Sanamente O sea Uno ve a esa persona Estable Pero cuando no pasa eso Hay problemas de impotencia Y cuando uno es impotente Me siento impotente En mis proyectos Me siento impotente En emprender Mi camino Pues eso se refleja En la vida sexual También en hernias Y aún Enfermedades En el aparato reproductor Por eso es que Es importante Uno ver Cómo Empezar A sacarle A estos chakras Desde esos campos Energéticos Pues el buen sentido De La materialidad O la materialización ¿No es bien? Desde ahí Hasta donde uno puede regular Su salud ¿Cierto? Hasta donde ¿Quién va a creer? Ahora la chacra raíz Que se ubica En el comienzo De la columna Vertebral O sea Donde están las vértebras Donde aparece La primera vértebra Más o menos Por ahí Pues está regulando El aparato digestivo Inferior El sistema nervioso Parasimpático Lo está regulando Y está también Expresando esa salud De El cabello De las uñas De todo el vello ¿Cierto? Y tiene una relación Con tu optimismo Y autocontrol Cuando está muy Cuando ese chakra Está en problemas Vienen problemas De los huesos Tensiones musculares Mucha irritabilidad Mucha rabia Y conductas violentas Ahora ¿Cómo podríamos Nosotros Sabiendo Que estos Campos de energía Posiblemente Estén Desarmonizados O en desequilibrio ¿Cómo los bloqueamos? Los desbloqueamos Hay técnicas Hay La aromaterapia Antibloqueo Donde Tú vuelves A la paz En esa paz Puedes interiorizar Te puedes conocer Y puedes empezar A Desequilibrar A Equilibrar Tus energías ¿Cierto? Cuando uno está Muy estresado O cuando tiene Mucho miedo O no tiene Contacto Con la naturaleza ¿Cómo te sientes? Imagínate Entonces hay que Volver a la naturaleza Hay que dejar El estrés Hay que dejar De pensar Tanta cosa Y hay muchos Mecanismos Aromas Ejercicios Controlar La rabia O Extinguirla Para que Toda la energía Fluya De una manera Armónica Hay aceites Esencias Que desbloquean Porque es que Uno se convierte Como ese taco ¿No? Uno se convierte En Un acumulador Compulsivo De energía Y cuando uno está Acumulado de energía Que no libera Pues imagínate Cómo Seríamos Hoy Sin bienestar Y mucha gente Está como Esos tacos Donde Toda esa energía No liberada ¿Cierto? Se está acumulando Y se está Como cuando el agua No circula Se está dañando Pero no es Dañar Si no se está Añejando Y tiene una relevancia Sobre este campo O sobre estos cuerpos Agua ¿Cierto? Entonces hay muchos aceites Que se utilizan Para muchas zonas Que desbloquean Que relajan Que armonizan Los chakras ¿Cierto? Dicen Que el aceite De jazmín Y de menta Pues ayuda A desbloquear Este Chakra Del tercer ojo Para mí Yo creo que Todos los aceites No los limitemos Si no sirven Para cualquier Chakra Pero si uno Quiere seguir Reglas La sigue Dicen que Para desbloquearle La garganta La mirra Sirve Y el tanaceto Que para el chakra Del corazón Rosa Damacena Que Esos aceites Esas esencias Ayudan mucho A armonizar Y es verdad También Porque cada Esencia Tiene su vibración A mí me gusta Limitarme En que Entonces para Para el corazón Tiene que ser Damacena Damacena No Se vuelve Muy limitado Entonces No seamos limitados No seamos complicados Y así tú dices Una gota Que sea Damacena Para acá Lo puedes usar Para aquí Digo yo Porque a mí me ha ido bien No estar Limitándome A muchas cosas Cierto Entonces Hay terapias Hay masajes También Hay reiki Hipnosis Un abrazo Programación Neurolingüística Un abrazo Un abrazo Con un discurso Una ayuda Autoayuda Y la mejor Y la mejor De todas Las terapias Digo yo Nuestro interior Sea con ayuda De algunas personas Con ayuda De conocimiento Con muchos recursos Pero nuestro interior Si logra entender Estamos bien Sin tanta cosa Pero como Muchas personas No pueden estar Bien Fácilmente Pues entonces Utilicemos Esos recursos Que no sobran Cierto Se despide Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productiva Cámara Pántica Se hace presente En el mundo Para todos ustedes Chao Muchas gracias Abrazos Chao